Bueno, 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 sigo acá en Liniers, muy cerquita de la estación, a un par de cuadras, y miren a qué estadio llegué. Club Atlético Vélez Arfiel. Qué bueno, chis, qué bueno. El Fortín. Qué lindo estar acá. Bueno, acá en este rincón, aparentemente hay un instituto, primario, secundario, etc., donde la gente viene a estudiar, los chicos del barrio, seguramente muchos hinchas de Vélez mandan acá a los niños. Me voy a mandar para allá, a ver qué hay. La gente del Fortín. Uf, años que no pasaba por acá. Años. Bueno, esta es toda una sede educativa. Bueno, y allá tenemos el estadio. Bueno, ahora sí, tengo el edificio enfrente, o sea, la entrada principal. Club Atlético Vélez Arfiel. Acá en la comuna de Liniers. Fortín de Liniers. José Amalfitani. Recuerdo que también en sus cánticos de tribuna nombraban a Villa Luro, que es el barrio que está acá cerca. Y también Versalles. Así que bueno, gente de Vélez, querida, este pequeño informe es para ustedes. También recorriendo el barrio de Liniers. Llego hasta acá. Recién estuvimos en San Cayetano. Y bueno, acá me acaban de decir que el club se fundó en 1910 y recuerdo en el año 94 cuando le ganaron al Milan. Con los goles del Turuflores, del Turco Asad. Y llenaron de felicidad a mucha gente. No solamente a los de Vélez, sino también a todo el fútbol argentino, que siguió desde temprano aquel encuentro. Acá estamos en una plaza muy linda. Que esto cuando juega Vélez de local está que arde, explota. Miren qué grande que es. Y acá también se llevan a cabo eventos musicales. El otro día estuvo Aderbach. Están Biónica. Acá siempre viene Luis Miguel. Se cansó de cantar Luis Miguel en este estadio. Así que bueno, una alegría estar acá, ¿eh?